El día de ayer lunes fueron inaugurados estos puentes que unen Santa Catarina con el municipio de San Pedro. Y bajo la premisa de que si los ríos dividen, los puentes unen, pues hemos hecho dos puentes peatonales muy interesantes. Son dos puentes peatonales gemelos los que ahora benefician a miles de familias del municipio de San Pedro y que se inauguraron la tarde de este lunes. Con estos elementos arquitectónicos se termina el mito de la existencia de dos San Pedros, dijo Hugo Ruiz, alcalde del municipio. Hoy inauguramos este par de puentes peatonales sobre el río Santa Catarina que unen estas dos partes donde se solía decir que había dos San Pedros, uno desarrollado, próspero en el sector del Valle y uno con necesidades, carencias y limitaciones en el sector del Poniente. Los gemelos benefician directamente a familias de las colonias Lucio Blanco, primer, segundo y tercer sector, Luis Echeverría, Plan de Ayala, Jesús M. Garza y San Francisco. La señora Salinas, quien es una de las beneficiadas, dijo ahora sus hijos no llegarán enlodados a la escuela. Es que ya nos hacía mucha falta porque cuando los niños cruzaban en la mañana, pues se da cuenta que teníamos que cruzar bastante agua y todos los niños se mojaban y todo. Y fue, o sea, a mí me encantaron los puentes más que nada porque batallábamos mucho. La disminución de los tiempos de traslado, ya sea para ir al trabajo o a la escuela, es otro de los beneficios que ya empiezan a traer los nuevos puentes peatonales. Muy poquito tiempo, como unos cinco o diez minutos a lo mucho, pero está muy bien. A mí me encantó. ¿De qué colonia? ¿Qué colonia es donde se trasladan más por este puente? La colonia Plan de Ayala y Lucio Echeverría se llama la colonia. Los puentes peatonales sobre el río Santa Catarina son parte de los ocho proyectos de regeneración que se han realizado en esta zona, con los que se han dignificado a 258 viviendas. Con imágenes de Hernán Rojas, Rox García, Noticieros Televisa.